Por supuesto, por el PRI, 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 por el PRI. Por el PRI y por los somorenses, podamos echar abajo la tenencia. Podamos ser común, abajo el común, abajo el común, abajo el común. Hoy, por los somorenses y por el PRI, echamos abajo el caje de placas. No más caje de placas en Sonora. Sombra con las láminas que ya teníamos en nuestros carros. Por supuesto, estoy muy contento, estoy muy contento de que en las cosas, cuando se presiona, sí se puede. En comisiones echamos abajo el desplacamiento y hoy al PAN no le quedó de otra. A cumplirle a los somorenses.